No necesariamente tenés que crecer para AI, ¿sí? Y eso es una confusión que veo en todo el mercado y me pone loco. Si vos sos de AR, tenés mil salidas laborales posibles. No es el único camino posible ser una AI, ¿sí? Te los digo porque si vos no estás convencido sobre ser una AI y pasás a ser AI, te vas a encontrar con una realidad tan chocante, tan dura, que si vos no estás convencido de que esto es lo que querés para vos, te va a costar sobrellevarlo. Entonces vas a cometer un error. Hay mil salidas posibles cuando vos sos un SDIAR, ¿sí? Lo que uno tiene que intentar es posicionarse internamente dentro de la empresa para conseguir eso. ¿Qué quiero decir? Si vos no querés ser AI, no vas a necesitar acercarte mucho al director de ventas o al jefe de los EDIs. Pero si vos querés trabajar en marketing, empezá a trabajar con marketing. No esperes a que te den la oportunidad para hacerlo. Ofrecete como voluntario para ayudar en lo que puedas, a darles una mano. Tratá de aparecer porque cuando surja la posición van a pensar en vos. Lo mismo, puede ser marketing, podés trabajar en partnerships, podés seguir la carrera del SDIAR. Yo tengo una de mis mejores amigas que siguió la carrera del SDIAR y está haciendo todo el caminito para ser SDIAR manager, SDIAR director y podés ser muy exitoso siguiendo el camino del SDIAR, ¿sí? Yo creo que solamente tenés que pensar en pasar ahí si vos sentís que eso es lo que a vos te gusta. También te podés equivocar y pensar que era lo que te gustaba y que no lo sea, ¿sí? Pero no es el único camino posible. Hay mil. Entonces, no se encasillen en eso si no es necesario. Y después, si perdés habilidades como es SDIAR, la verdad que no estoy seguro. Yo siento que uno nunca se olvida de cómo prospectear. Yo creo que lo hacemos tanto tiempo cuando somos SDIAR que te queda grabado en la cabeza. Quizás perdés un poco el estar en el día a día de las técnicas nuevas, ¿viste? No sé, de mandar un GIF, de la secuencia, de estas cosas. Pero yo te aseguro que si tú sos seguido dos años y después por alguna razón volvés a prospectear, lo aprendés al toque. Lo aprendés con mucha más velocidad de alguien que está empezando porque ya conocés las bases. Entonces, no siento que pierdas muchas habilidades generalmente, sobre todo porque hay muchas posiciones de ahí. No es mi caso ahora, pero hay muchas posiciones de ahí en donde tenés que seguir prospecteando. Donde tenés que prospectear el 30% de tu tiempo o lo que sea y conseguirte tus propias oportunidades. ¡Gracias!